Llegamos ya a Carlos Ken, a ver como en la caravana acá, todos listos vamos a correr, el que está, el SSI 318, en teoría es el auto de Marcelo? El auto de Diego, el hijo de Marcelo. De Diego, el hijo de Marcelo, que en teoría va rápido. Acá criticas a Marcelo que va siempre lento, pero bueno. Va lento con el auto y rápido corriendo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tiempo va a ser Marcelo? Dijo, puso él, ¿no? Marcelo puso una hora treinta y nueve, me parece. No, 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 yo dos horas cuarenta y gracias. Es el de Lle, vos también una hora treinta y nueve. Una hora treinta y nueve, una hora treinta y nueve. Y en una hora cuarenta y cuatro, Cristian, a lo que se hace. Los patos, los patos, Anson. ¿Y vos cuánto lo vas a hacer a los veintiuno? Una hora cuarenta y cinco. Una hora cuarenta y cinco. Nunca corrí veintiuno como... ¿En Aventura? En Aventura, así que va a ser mi debut. Va a ser debut, debut de Luciano en Aventura. Bienvenida aquí al clan. No, pero hay gente que lo que... Yo no corrí nada, porque corrí San Luis, me cagué, corrí el YPF y después nada más. ¿Nada más? Corrí veintitrés el otro día. Ah, que hicimos el fondo. Claro, en Aventura se corre siempre veintiuno. No, yo no corrí nunca. Pero yo no corrí nunca. No, yo no corrí nunca, es mi cuarta carrera. Yo no corrí nunca, es mi cuarta carrera. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora te vas a embarrar, te vas a mojar, te vas a... 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 te vas a ir a orte. Miguel no viene, no. Miguel se fue a vacaciones a Mendoza. Ay, qué suerte. A lo que me refiero, no se corren diez kilómetros. Uy, mirá ese, con el caballete. Ah, no puede ser, sí. No, yo en esta corrí PF, mirá, en Díaz, en total. Dieciséis, por ahí. Dieciséis, sí, dieciséis kilómetros, habrás hecho veintisiete de misil. Sí, de gran córrer. Y seis de calle. Sí. No, ¿calla o cano? Cano. Ah, corré siete tres. Tengo un equipo con Marcelo y con un amigo Marcelo. Allá están los globos, ¿sabes? Estamos llegando a los globos. Ah, allá está. Hay gente. Hay gente, y somos cuatrocientos, más o menos. Ahí en este carrero somos cuatrocientos, bueno, el... Los cinco, la mejor onda. Obvio. Viene el, como diga allá, acá viene el cloud. Vamos a armarnos nuestro lugarcito, con todos los autos juntos. No, ahí está Facundo. No, me diga. Ese correo conmigo. ¡Qué le digo! ¡Qué le digo! Ese correo conmigo, Beliano. ¡Oh!